...vista de la mañana que tiene que ver con el tema que estábamos conversando recién, las pruebas PISA que evalúan el nivel de conocimientos adquiridos en distintas áreas por estudiantes liceales de distintos países, y bueno, que mostraron resultados dispares para Uruguay como veníamos también repasando. Respecto a la última medición hecha en el año 2018, una mejora en su conjunto de los estudiantes uruguayos en ciencia, se mantuvo el nivel en lectura y una desmejora en matemáticas. Para hablar sobre todos estos temas, ya recibimos en nuestra mesa a Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, repasábamos recién los datos en forma general, me gustaría saber primero cuál es su lectura sobre todos los números que conocimos allá. Bueno, es una lectura coincidente con el informe de Estado de la Educación que presentamos del Instituto de Evaluación Educativa la semana pasada. Una primera noticia es los datos con las pruebas nacionales, aristas, que hace el INED, son absolutamente coincidentes. Y además ha habido, en el caso de Uruguay, algunas pruebas complementarias, en primaria, por ejemplo, que también coinciden con los datos de secundaria. Yo creo que hay tres excelentes noticias en educación. La primera es que evaluamos. Hubo países que no pudieron evaluar. Yo me acuerdo cuando en el 2020 empezamos a conversar de esto con Robert Silva, discutíamos, evaluaremos, no evaluaremos. Robert Silva, me acuerdo que nos dijo, necesitamos la evaluación. Había mucha gente, había gente adentro del sistema educativo y afuera que decía, no, seamos prudentes, no hay condiciones para evaluar. No hay condiciones para evaluar por la pandemia. Claro, exactamente. Y salimos a evaluar en el 2020 en la ventana que nos dio la pandemia, en el periodo de tiempo, en diciembre, noviembre, diciembre, en que se pudo, en que las clases se retomaron, etcétera, se aprovechó esa ventana para evaluar. Después que evaluamos, recibimos muchísimos cuestionamientos, y ahí un reconocimiento a los equipos técnicos del instituto, a la comparación. No se puede comparar con el 2018, hay factores exógenos que dificultan. De nuevo, los datos de PISA y los datos de Aristas del INED son absolutamente coincidentes. Y eso es muy bueno, porque eso da un mapa que da la posibilidad de identificar dónde están los logros, que son muchísimos, y dónde están las dificultades, que también son muy importantes, como recién decían los jerarcas que ustedes mostraban al aire. La segunda buena noticia es la resiliencia del sistema educativo uruguayo, que demostró ser muy fuerte para enfrentar la pandemia, sobre todo en términos comparados. Ustedes, fíjense, bajamos nueve puntos, Aristas nos dio también un pequeño descenso, es un descenso muy chico y es menos de la mitad del promedio del descenso mundial, y además con países en ese promedio con desplome. En lectura, Uruguay se mantuvo igual, tanto en Aristas como en PISA, y en el mundo bajó el 49% de los países. O sea, casi la mitad bajaron y Uruguay logró mantenerse. ¿Qué hizo Uruguay ahí, distinto a todos esos países que bajaron? Bueno, hizo varias cosas. Activó una capacidad que tenía latente, que era el CEIWAL, manejó muy bien la pandemia en términos de política nacional, con la política de la libertad responsable, y Uruguay tuvo menos días cerrados los centros educativos que otros países. O sea, manejó mejor la pandemia. Y después, tiene mucha razón, Daisy Iglesias, hay problemas de motivación, también hubo un esfuerzo, junto con los datos que yo creo que muy bien planteaba Daisy Iglesias, hay que mirar en conjunto, y uno encuentra datos contradictorios, hay que valorar el enorme esfuerzo que hicieron los estudiantes y la familia para superar. Todo eso es lo que hizo Uruguay para lograr. Y anoto un último resultado positivo que me quedaba por mencionar, que es el de ciencias. En ciencias Uruguay mejoró, compensando un poquito, igual que en lo de matemáticas bajamos un poquito. Pero en el resto del mundo, el 75% o empeoró o se mantuvo igual. O sea que en el contexto nos fue muy bien. En el contexto es interesante esa comparación, pero a nivel interno a mí me surge la duda de qué se hizo distinto en matemáticas para haber bajado 9 puntos, si lo comparamos con ciencias, donde hubo, como tú decías recién, 3 puntos arriba, hay 12 puntos de diferencia entre una asignatura y la otra. ¿Qué abordaje, si es que allí existió alguna diferencia, hubo para tener una diferencia tan notoria? Yo creo que el tema, porque ustedes recuerden que no es que mejoramos. En matemáticas mejoraron el 10% de los países. O sea, hubo una caída del promedio general del mundo. General, o sea, y a los que logramos mantener, porque yo creo que Uruguay se ubica en una situación de mantenimiento donde compensa, en realidad lo vemos como un resultado muy positivo dado el contexto. Entonces, no es que se lograron hacer mejor cosas que ya, que se cambiaron cosas que ya se estaban haciendo. Se lograron mantener en un contexto tremendamente adverso y difícil, se logró mantener, y que eso lo observamos por muchos indicadores, se logró mantener el funcionamiento del sistema educativo. Se logró que, por ejemplo, otro dato muy importante que está implícito, el nivel de cobertura sigue siendo un nivel alto en términos comparados. Los adolescentes que hicieron las pruebas PISA, los adolescentes que hicieron las pruebas ARISTAS, son un número importante de adolescentes. Bajaron, pero bajaron muy poquito. O sea que el gran logro fue que el sistema educativo funcionara. Y yo, para terminar de contestar la primera pregunta, ¿cómo estamos? Yo anoto una tercera... Yo dije, primero evaluamos, segundo, residencia. Dentro de la residencia yo quisiera agregar, desarrollamos capacidades. Tal vez me faltó decir algo con respecto a lo que hicimos distinto. Cuando se activó el CEIWAL, el CEIWAL llegaba, lo usaban, la plataforma crea un número muy chiquito de estudiantes, y en marzo del 2020 eso salta. Pero lo interesante es que en el informe de Estado de la Educación nosotros medimos qué pasó cuando se acabó la pandemia. ¿Se siguió usando la plataforma o no? Obviamente bajó mucho. Y era lo esperable, y es lo razonable, y es lo que queremos. Porque lo que queremos es que se retorne a la presencialidad. Pero se mantuvo el uso del recurso. Fíjense, comparando 2019 con 2022, el doble de los estudiantes en primaria utilizan la plataforma crea entre una fecha y el otro. Y en educación media superior, que la utilizaban muy poco, se multiplicó por 10 el número de los que la utilizaban. O sea que, además de la resiliencia, hubo el desarrollo de capacidades. Y último comentario positivo, que esto responde a problemas que también muestra el informe de Aristas y la prueba PISA más estructurales, sobre todo vinculados con la inequidad, el sistema educativo está cambiando. Y en este contexto, en el espacio de tiempo que dio el final de la pandemia, estamos hablando prácticamente de la mitad del gobierno, abril de 2022 termina, se levanta la pandemia, o sea, prácticamente cuando empieza la segunda mitad de este periodo de gobierno, se inicia un proceso de transformación educativa fuerte, intenso, que a uno ahí sí le sorprende, a mí por lo menos me sorprende, que algunos reclamen que vaya más lento. Yo creo que los datos muestran que hay que trabajar aceleradamente, que es imperioso cambiar. Los datos no recogen los efectos de la transformación educativa. Empezó después. Empezó después, exactamente. En todo caso es la última foto que se tiene... Exacto, es la línea de base. Con la deformación que implica la pandemia, pero es la última foto que se tiene del sistema anterior. Claro, lo bueno es que la última foto es del 2022 y no es del 2019, antes de la pandemia. Nos vamos a poder comparar con el 2022 porque logramos mantener en el 2022 cómo venía funcionando el sistema educativo. Solo como clave de lectura, porque quizás algunos se pierden, que hablemos del informe del Estado de la Educación, de las pruebas aristas, de las pruebas PISA. Las pruebas PISA se conocieron ayer, son las pruebas... No, las pruebas PISA, perdón. Se conocieron ayer, que son las que se han comentado tanto en los últimos años. El informe del Estado de la Educación es un informe que se presentó la semana pasada, que recoge distintos insumos, entre otros, lo que fueron las pruebas aristas, que son un símil de las pruebas PISA, pero que se realiza estrictamente en Uruguay. ¿Verdad? Sí, sí, y con algunas diferencias, que no vale la pena entrar en detalle ahora. Ahora, básicamente hay una gran área de coincidencia, tanto en lo que se mide, hay complementos. Las pruebas PISA son más completas, evalúan ciencias, las aristas no evalúan ciencias, y las PISA tienen un enorme valor, que es mirar los datos uruguayos en perspectiva comparada. Ayer entrevistamos a Fernando Filgueira. En realidad lo entrevistábamos por otro tema, pero al cierre de la entrevista nos quedamos conversando a propósito de los resultados que se acababan de conocer de las pruebas PISA, y él señalaba algo que era interesante, y es, si nos comparamos con Uruguay, si nos comparamos con Uruguay, la... Con Chile. Claro, nos comparamos con Chile, Uruguay tiene una medida más o menos similar, o está un poquito por debajo, pero está más o menos parecido a los valores que implica Chile en las pruebas PISA, o sea, 15, 16 años. Pero claro, después de eso, pasa algo en la educación media, en la educación media superior, en lo cual Chile casi que mantiene a todos sus estudiantes dentro del sistema, y Uruguay los expulsa en gran medida, capaz que a la mitad de su... A la mitad, exactamente. A similares índices de aprendizaje que tenemos los dos, en Chile egresan el 90%, dijo, del alumnado, mientras que en Uruguay el sistema expulsa a la mitad. Claro. Un número alarmante. Y eso se da, no se da, a lo largo de todo el proceso de educación, se da a partir de los 15, 16 años, ¿no? Exacto. O sea, en el tramo final. Eso me imagino que es un insumo también para la discusión de las políticas educativas. Totalmente. Ahí la buena noticia es... Dos buenas noticias. Primero, mejoró un poquito la terminación del bachillerato, subió en los últimos años... De 40... De 40 a 50. Igual sigue siendo bajísimo en términos comparados. Y el otro dato es se está transformando el bachillerato, que es lo que hay que hacer. Porque eso es lo que decía Daisy Iglesias. Y hay muchos datos en las pruebas a listas y en las pruebas PISA. Los estudiantes manifiestan disconformidad con lo que están recibiendo. Manifiestan que no tiene nada que ver con el mundo del trabajo. Y hay un grupo importante que dicen yo quiero trabajar, quiero estudiar y trabajar. ¿Cuál es el esquema académico que usa Chile en los últimos años del liceo? Tiene más presencia de la educación técnica, tiene también mayor nivel de cobertura en la educación terciaria. O sea, hay más... Por más que toda la educación terciaria chilena es paga, la Universidad Chile de la Pública no es gratuita, de cualquier manera el porcentaje de estudiantes que llegan al nivel universitario en Chile es más alto. Y tiene desde hace años dos diferencias. Un mucho mejor currículum. Uruguay actualizó el currículum con esta transformación. Uruguay tenía un currículum vetusto, increíblemente vetusto. Y Chile mide de una manera mucho más rigurosa y sistemática que Uruguay. Por ejemplo, Chile mide a la salida del bachillerato. La última medición es tercero del liceo. Es esta equivalente a la de PISA. También tenemos que evaluar porque eso va a ayudar a mejorar. Pero yo creo que el principal tema es qué le propone el sistema educativo, qué le propone la secundaria y la educación técnica a los estudiantes. Ahí los estudiantes están diciendo, no me gusta, no me sirve, no lo veo relevante. Dicen eso, pero igualmente la tendencia empieza a revertirse, aunque de manera gradual y paulatina, porque en los últimos informes que se han publicado de los años anteriores, los más desfavorables creo que empezaron en 3 de cada 10, que solamente egresaba, después pasaron a hacer 4 y ahora estamos en 5. 5 de cada 10 que logra egresar. La tendencia levemente empieza a mejorar. Sigue siendo dramático. En realidad es un poquito peor que eso, pero tenés razón tú, en que lo importante es la brecha. Para mí hay dos cosas críticas. Una es la brecha y la otra es que incluso en el nivel más alto hay un 20% que abandona. Teniendo todo para estudiar, teniendo los recursos, las condiciones, el estímulo familiar, igual abandonan. Porque no les sirve lo que les están ofreciendo. Por eso es urgente cambiar. Entre otras cosas, los alumnos, entre muchas otras quejas que presentaban sobre el sistema educativo, si medimos 2012, 8, casi 9 de cada 10 decían que... Perdón, 6 de cada 10 decían que no les estaban dando confianza para tomar decisiones los centros educativos y eso crece a casi 9 de cada 10. Es un problema, ¿no? Es un problema, es un problema que tiene que ver con algo que pasa en Uruguay y pasa en el mundo que es un... Y es un efecto, es de los pocos efectos del COVID fuertes en Uruguay que es la afectación de las competencias socioemocionales de los adolescentes. En sistemas como el sueco, educativos como el sueco, que también se vieron un poco afectados por el COVID, de cualquier manera, igual que midió Aristas, las competencias socioemocionales de los adolescentes se vieron. Y esto es un problema, hay un estudio australiano reciente que muestra, esto es un problema incluso anterior al COVID que se agravó con el COVID. O sea que ahí hay un desafío y hay un desafío en el que, de nuevo, el bachillerato uruguayo que está pensado para ir a la universidad y que está pensado en una lógica muy intelectual, muy cognitiva, necesita abordar esos factores emocionales. Y ahí la tradición educativa uruguaya no está bien preparada, tiene un desafío enorme de aprender a hacer y a trabajar en áreas en las que hasta ahora no he trabajado. ¿Y tenemos los recursos de dirigirnos hacia eso? ¿A trabajar con un abordaje holístico que en el liceo se integre el plano emocional, el académico, porque ese también no deja de ser prioritario, por supuesto. Y son sinérgicos. Yo creo que tenemos la identificación del problema y tenemos los planes para cambiar. Y tenemos un conjunto de docentes importantes, que habrá que ir midiendo y viendo, que estaban esperando este cambio porque sabían que los estudiantes con los que se contactan todos los días tienen estos problemas y estas dificultades y inmediatamente con entusiasmo se pusieron a trabajar. Y hay otros que les va a llevar más tiempo incorporar esto, que van a tener que desarrollar, el sistema va a tener que desarrollar herramientas que están definidas, pero que hay que empezar a implementarlas. La ANEPA ha hecho un enorme esfuerzo de diseño curricular y de formación de docentes. Y el esfuerzo está orientado en esta dirección que yo creo que es la adecuada. Y seguramente va a haber que corregir, porque ese es otro problema. Uno escucha los planteos de la oposición, la idea de armar un congreso educativo para discutir los cambios, que lleva años y que en general, como pasó con los congresos anteriores, termina dando una cosa muy parecida a lo que ya existía, en el mundo la experiencia es definamos un buen plan como Uruguay lo tiene y empecemos a cambiar y aprendamos del proceso de cambio. No discutamos eternamente el plan perfecto. Es una discusión, entiendo el punto que plantea respecto a un congreso de la educación. La otra pregunta es si una transformación curricular que vaya en contra de lo que dicen una parte importante del colectivo docente que va más allá de los sindicatos, que abarca el gremio en su conjunto, también es una pregunta que está planteada. Si mayoritariamente los docentes se plantean en contra de la transformación curricular, como sucede por ejemplo con las ATD, si eso quiere decir que la transformación va bien orientada. Y lo pregunto respecto a lo que me surgía como pensamiento ayer cuando se conocieron los datos. Uno dice, bueno, tenemos un problema en la educación media que parece claro respecto a los datos que tenemos. Hay una transformación curricular en curso, parece positivo. Hay que hacer un cambio porque no podemos seguir con lo mismo que tenemos. Ahora, en la radio ayer algunos docentes nos empezaban a marcar, bueno, pero nos dieron mal en matemáticas y la transformación curricular tiene una reducción en la cantidad de horas respecto a matemáticas, con lo cual planteaba la pregunta de si estaba bien orientada el tipo de transformación que se estaba teniendo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Son varias cosas, sé que le abrí varios frentes. Son varias cosas. Una, con respecto al... Yo creo que es muy importante escuchar y discutir en los procesos de cambio, tan importante como decidir, que es lo que faltó en etapas anteriores. Hubo mucha discusión y muy poca decisión. Lo otro es, en educación es imposible que haya consensos, hay que definir. Y lo otro es, yo creo que hay que diferenciar, yo creo que la enorme mayoría de los docentes son gente muy profesional, que definidos los cambios van a trabajar lealmente. De acuerdo o no con el sentido de la transformación curricular. Y lo seguirán discutiendo, y está muy bien que lo sigan discutiendo y que sigamos aprendiendo todos, lealmente, reconociendo de parte de los que proponen el cambio las fallas, y reconociendo de parte de los que se oponen al cambio los logros y las mejoras. En una discusión legal, franca, hay que ir aprendiendo y mejorando. Yo no diría, mirando lo que está pasando, mirando las experiencias, mirando, por ejemplo, la cantidad de experiencias que se presentaron al premio Nodo de la Red Global de Aprendizaje la semana pasada, de un montón de docentes que ya venían cambiando antes de la transformación curricular. Yo diría, es muy difícil cuantificar. Y es muy difícil, yo participé del Congreso de la Educación anteriores, en mi opinión, mi percepción, eran básicamente reuniones masivas de militantes. Todos éramos militantes, para un lado y para el otro. Pero yo no diría... Y la gente involucrada en las innovaciones de la red global son miles de docentes en todo el país desde hace tiempo. O sea que yo creo que hay que seguir discutiendo, para mí era importante seguir discutiendo, decidir y aprender a partir de lo implementado. Y cambiar, porque lo que teníamos antes no era adecuado, lo dicen los estudiantes y lo dice la opinión especializada. Ahora, esta transformación educativa que ahora transita la etapa de implementación, anteriormente, en los años previos, tuvo una etapa de gestión de cambio. ¿Tú no sos crítico en este sentido, en que allí se pudieron haber implementado acciones diferentes a las que se tomaron para preparar un mejor terreno a la etapa de implementación que estamos hoy atravesando? Se hizo muy apretado por la pandemia. Se hicieron las consultas. Hay consultas que... Un proceso de consultas que se hizo amplio, incluso a la sociedad y a los docentes. Entonces, se plantearon diferencias que supongo que se escucharon y me consta que algunas, en alguna medida, menos que las que esperaban los que hicieron las observaciones, se incorporaron. Yo, la verdad, lo que observo mirando los datos del informe del Estado de la Educación es lo que queda por cambiar. ¿Saben una cosa que queda por cambiar? El Estatuto Docente, que lo planteó el U21 antes del 2020, que lo planteó el Plan Quinquenal de la ANEP, porque cambiar las relaciones laborales adentro del sistema educativo es fundamental para generar una cultura distinta de trabajo y para mejorar las condiciones de gestión. Una de las cosas que a mí me preocupa y de la que soy crítico del informe del Estado de la Educación es que siguen habiendo problemas de gestión, siguen habiendo problemas de oferta, por ejemplo, en la educación técnica. Otro de los problemas que tenemos es la educación... Marcando dentro de la situación muy buena del COVID, dificultades. la educación técnica está recibiendo menos gente que la que quiere estudiar la educación técnica. Desde hace tiempo. Eso pasa... Ustedes se acuerdan las colas en Noches de Tormenta para inscribirse en las escuelas técnicas. Esas colas después parecería que se hubieran resuelto en el 2018, 2019, pero lo que hubo fue inscripción electrónica. Nosotros fuimos a ver qué había elegido la gente y dónde había terminado ocupando una plaza y encontramos que había un 10% que querían estudiar la educación técnica que terminaban en secundaria. En el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020... Es permanente. Y eso es parte de las insatisfacciones de los estudiantes. Entonces, y eso se cambia mejorando muchísimo... Mejorando el currículum de la educación técnica. Yo creo que es un problema de la educación técnica que tiene demasiado fragmentadas las ofertas. Y mejorando la gestión. Otro problema importante que nosotros encontramos... Encontramos en los centros, en los liceos, que había alrededor de un 30% a fin de año de materias que no tenían docente asignada. En mi opinión es gravísimo que haya paros y no se den clases por el debate curricular. Es buenísimo que haya debate curricular, pero no que se precie en paro. Pero también es gravísimo que no se asignen docentes. Y eso es un problema, desde mi análisis, del estatuto docente y de la manera de asignar los docentes a los centros, que es la famosa lista de prelación por antigüedad. Que fue una herramienta muy buena hace 40 años, 50 años, pero que hoy es una herramienta arcaica. Para darle una idea a quienes no leyeron el informe del Estado de la Educación, lo que daba cuenta el estudio era que casi la mitad de los centros, el 47%, si no me equivoco, de los centros, cuando arrancaban el año no tenían la totalidad de los docentes que necesitaban. Eso en el arranque del año. Cuando se está terminando el año, hay un tercio que todavía no lo tienen. Casi un tercio. Casi un tercio. Y si lo discriminás entre públicos y privados, en realidad los privados lo tienen casi que solucionado el problema y los públicos, un 40%, tienen ese problema, lo cual acentúa la segregación entre un tipo de educación y la otra. Dos comentarios. Es un poquito más en la educación técnica que en secundaria, porque esa fragmentación curricular. Y un análisis que yo creo que ayuda a PISA, los datos de PISA. Uno de los datos de PISA es el sistema educativo uruguayo es de los más centralizados, donde se toman menos decisiones adentro de los centros con respecto al funcionamiento del centro. Y eso es lo que, en mi opinión, eso es lo que explica que en los privados, porque los docentes son los mismos de los privados que de los públicos. ¿Por qué a unos centros los consiguen contratar? No tienen problemas, como tú bien decías, a fin de año, porque que tengan problemas en los primeros meses es más esperable. Y hay algunos privados que tienen, muchos menos, pero hay algunos privados que tienen a principios de año. El problema es a fin de año. ¿Y por qué eso no pasa en los privados? Que pagan menos que los públicos. Eso está también reportado en el informe. Con una oferta económicamente peor, logran reclutar a toda la gente que necesitan. Porque el director tiene la capacidad de tomar las decisiones de salir a contratar. Pues yo he entrado en oficinas de directores, de públicos, en agosto, y encontré una lista enorme que dice geografía tercero, matemática segundo, idioma español cuarto. Y le pregunté qué era, estoy desesperado buscando cómo cubrir esas vacantes. El problema es que no depende solo de él. Cada vez que hablamos de este asunto puntual recibimos un montón de mensajes de personas que dicen, mi hijo va a tal liceo, no tuvo en todo el año profesor de matemática. Terrible. Y así, eso debería ser inadmisible de todo punto de vista para cualquier autoridad, sea director, sea presidente del codicencia, en fin. Es algo que es urgente solucionar, porque pasa todos los años desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no sé cuál es la forma, pero es algo que entiendo que hay que atacar urgente. Yo creo que no se ha solucionado y ha sido tan demorada la solución, porque no es una solución fácil, no es una resolución del codicente. En mi opinión, es un cambio de la regla de juego. Es un cambio de algo tan complicado y delicado, que toca tantos intereses legítimos adquiridos por los docentes a lo largo de su carrera, como las relaciones laborales adentro del sistema educativo. Y el marco normativo que regula eso, que como yo le decía recién, es un marco que también hace tiempo que todo... En el año 2002 el presidente Mujica dijo, vamos a cambiar la forma de designar a los docentes, vamos a los profesores cargo. Esto tiene que ver con otro enorme problema que es la rotación docente. Y vamos a la estabilidad docente. Todos estuvimos de acuerdo. Todos fracasamos, la verdad. Porque hoy sigue siendo un problema. El codicente ha logrado que en algún departamento, en los centros María Espínola, eso empiece a cambiar. Pero todavía, como bien decías tú, no termina de cambiar. ¿Es consistente los resultados que obtuvimos en matemáticas con el sentido de la transformación curricular en esa área, donde se reducen algunas horas precisamente en esa área? Yo, la verdad que me resisto a dar discusiones curriculares por horas. Porque ahí hay que mirar el conjunto. Yo no estoy metido en el centro... La verdad que estuvimos desambullidos en el tema del informe del Estado de la Educación. Pero creo que la transformación del bachillerato incluye otras cosas. Porque el asunto es la capacidad, no la materia. Y el problema es que seguimos discutiendo materias y horas. Entonces, lo que diría es... Veamos en conjunto. Sí. Porque además, la transformación curricular es muy buena en el sentido de decir queremos lograr estas competencias. Estas competencias están planteadas para el final, en el egreso. Bueno, veamos si la manera en que se organizan los tiempos y los contenidos y las actividades educativas antes es consistente con eso. Esa es la manera de resolverlo. No si bajan o suben horas. Porque ahí hay que diferenciar dos discusiones. Una es la discusión muy legítima de los docentes, de sus horas, que me parece que hay que atenderla. Y otra es la discusión muy legítima también, que hay que ver cómo se compatibiliza con eso, de las necesidades de los estudiantes. Que es lo que define el currículo. No son dos cosas que uno puede aislar, pero son dos cosas que uno tiene que diferenciar. Seguiremos hablando seguramente de este tema, como siempre, durante todo el año. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Muy amable. Gracias.